Amigos, continuamos con más noticias y hasta ahora vamos a recibir a Gonzalo Abarca, periodista de La Voz de América. Gonzalo, bienvenido. Un placer estar contigo, Gustavo. Fíjense, cuéntanos cómo está la situación con la caravana migrante. Tenemos el informe de visitas de autoridades a la frontera, autoridades norteamericanas a la frontera para verificar cuál es la situación. Sí, la Secretaría de Seguridad Nacional, Kirsten Nielsen, se encuentra precisamente inspeccionando las áreas en donde los migrantes están llegando masivamente, Gustavo. Se esperan que en las próximas horas más de 3.000 migrantes centroamericanos, la mayoría de Honduras, lleguen a este lugar. La Secretaría de Seguridad Nacional, parte importante de la política del presidente Donald Trump de poner mano dura, de tener mano dura contra la inmigración de indocumentados, está precisamente inspeccionando las áreas. Poco puede hacer, sin embargo, Gustavo, porque un juez federal determinó que la orden ejecutiva del presidente Donald Trump, que emitió hace solamente un día, en donde se restringía el asilo o el pedido de asilo por parte de estas personas, prácticamente no aplica hasta tanto el poder ejecutivo, es decir, la Casa Blanca, puede argumentar mayores razones de peso. Y, de acuerdo al juez, no toque, como está haciendo en este momento, partes de la Constitución de Estados Unidos. Pero la Secretaría de Seguridad Nacional, inspeccionando el área, se están poniendo lo que llaman alambre navaja, alambre navajilla o navaja, a lo largo, imagínate, de una frontera tan porosa de miles de kilómetros en la frontera entre México y Estados Unidos. Las tropas se encuentran, las tropas de Estados Unidos se encuentran resguardando estos puntos de entrada. Una situación, también te cuento, muy triste, porque en Estados Unidos se celebrará en solamente días el llamado Día de Acción de Gracia, donde se dan gracias, precisamente, por todos los bienes que se tienen en este país. Y es un momento, también, de mucha reflexión, de gran solidaridad, y, lamentablemente, hay una situación de bastante drama que se está viviendo en la frontera en este momento, Gustavo. Gustavo, ¿qué lectura se le puede dar a esta visita de la funcionaria a la frontera? Se da una visita de que el presidente Donald Trump está, precisamente, con las botas en el terreno. Es decir, envía a la persona que representa, precisamente, la política de mano dura del presidente Donald Trump al lugar mismo donde se desarrollan estos hechos. La secretaria Nielsen, que, por cierto, hay rumores que circulan de que el presidente podría reemplazarla en los próximos días, está ahí enviando un mensaje muy claro. El mensaje es que el presidente Donald Trump continuará, independientemente de lo que digan las cortes de Estados Unidos, continuará tratando de evitar que miles de centroamericanos lleguen de manera, o cualquier inmigrante, para su defecto, lleguen de manera ilegal a Estados Unidos, principalmente en la frontera. Uno de los argumentos muy fuertes que ha dado la secretaria Nielsen y el presidente Trump es que, en medio de estos centroamericanos, si bien es cierto, hay personas muy honorables, muy respetables, la mayoría de ellos, pero también hay miembros del MS-13. Imagínate que es una banda de crimen transnacional, y eso es uno de los argumentos más fuertes que se da. Pero en este momento se está realizando esta inspección por parte de la secretaria Nielsen y las autoridades continúan extendiendo el establecimiento de alambre navaja a lo largo de la frontera. Con esta alambrada, esta prohibición de que se les otorgue el asilo, aunque el juez federal diga que no se puede tomar, entonces, ¿qué futuro les queda a estos migrantes centroamericanos ya prácticamente de cara? Ya están mirando el sueño americano, cada vez están más cerca, ya hay grupos en la frontera norte de México, en la frontera sur de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué va a pasar? También hay un anuncio de una posibilidad de que sea Canadá la que habilite un puente humanitario y se lleve a muchos de ellos, o lleguen muchos de ellos a Canadá. ¿Qué futuro le ve usted a esta situación? Fíjate, Gustavo, es interesante porque lo podemos resumir en algo como atrapados sin salida. Han recorrido miles y miles de kilómetros desde sus pueblos en Centroamérica. Han pasado por México, imagínate, miles de kilómetros también. Y ahora que están, como lo estás diciendo, tan cerca de tocar ese sueño americano, prácticamente les impiden llegar. ¿Qué va a pasar? Se van a quedar en México. No van a poder pasar a Estados Unidos, a no ser que decidan precisamente atentar contra sus vidas, saltándose, que es prácticamente imposible. Estas murallas de alambre, navaja, y no creo que ninguna madre con su niño lo vaya a hacer, o algún padre de familia lo haría, es verdaderamente para ellos, están atrapados. El argumento que dan ellos es que no pueden regresar a sus países porque muchos han sido amenazados por las pandillas. Ellos o sus hijos están siendo perseguidos para ser reclutados. Están atrapados en campamentos, campamentos que continúan. Es verdaderamente la situación en este momento en la frontera. Es un drama humano desgarrador. Tiendas de campaña a lo largo de la frontera donde están pasando estas personas no pueden pasar a territorio debido a la alambrada que existe. Tienen que pasar por los puntos de seguridad previamente establecidos. Pero el mismo gobierno del presidente Donald Trump, todo marcha muy lentamente. El pedir asilo es un proceso muy lento y se ha vuelto más lento aún. Muchos aseguran que es intencionalmente por parte de la administración Trump que lo está haciendo de esa manera. Pero el futuro que les queda a ellos no es nada brillante. Como bien lo dice Canadá, desea establecer un puente para poder ayudar a estas familias con niños. Antes era el hombre quien emigraba. Ahora son familias, son las mujeres con niños pequeños. Muchos de ellos de meses, de dos años, de un año, que tienen que quedarse en estos campamentos. Y prácticamente estar a merced de la protección pública, del voluntariado, de voluntarios que llegan más bien a ofrecer alimentos. De lo contrario, no tendrían nada. Porque acuérdate, es México y no tienen ningún otro acceso. Muchos de ellos han sido agredidos por los propios mexicanos en el área de Tijuana. No desean salir, se mantienen en los campamentos. Es un drama humano doloroso, desgarrador, si se quiere. Bueno, muchas gracias Gonzalo. Gracias por aceptar esta llamada, por atendernos la comunicación y por darnos este reporte de la situación en los Estados Unidos. Hasta ahora con la caravana de migrantes. Muchas gracias. Gracias a ti Gustavo, muy amable. Gonzalo Abarca, corresponsal de la Voz de América, desde la sala de redacción. Dando una visión de la información que se está manejando en estos momentos en los Estados Unidos por la caravana de migrantes centroamericanos. Así las cosas, vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias. Gracias. 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 Gracias.